Fue presentado el informe anual de calidad de vida 2019 por parte del programa Cali Como Vamos, donde se conoció la información y análisis de 11 temáticas importantes sobre las condiciones de vida de los caleños en salud, educación, empleo, siendo la seguridad y vialidad los temas más resaltantes. La buena noticia es que Cali, por quinto año consecutivo, viene reduciendo el número de homicidios en la ciudad. Para el 2018 cerró con una tasa de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, y estamos hablando de que en el 2013 la tasa era de 86 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, hemos tenido una reducción de cerca de la mitad desde ese periodo. Según el informe que recoge las fuentes oficiales, señala que hubo una disminución en homicidios en 2018 y en el primer semestre de este año. Sin embargo, Cali sigue siendo la ciudad con la tasa más alta en homicidios frente a otras ciudades de Colombia. La tasa sigue siendo la más alta frente a capitales del país, como Bogotá, como Medellín, como Manizales, como Pereira, donde, por ejemplo, Bogotá tiene una tasa cercana al 12, 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el caso de Medellín está cerca de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en 47. Y es que mientras disminuyeron los homicidios, otro indicador creció considerablemente. Las denuncias de hurto se incrementaron en los diferentes tipos de hurto en 2018. Se incrementó las denuncias por hurto a personas, las denuncias por hurto al comercio, las denuncias por hurto de automóviles, las denuncias por hurto a residencias. Cali no registra las tasas de hurto más altas, salvo el caso de hurtos de vehículos automóviles, donde Cali sí tiene la tasa de hurtos de automóviles más altas del país. En cuanto a la movilidad, el número de accidentes de tránsito en Cali se redujo en 2018 frente a 2017. A pesar de ello, se incrementó en 12 casos el número de muertes en accidentes de tránsito y las infracciones se incrementaron en 9.7% en 2018. Disminuyó el número de accidentes de tránsito en Cali. Eso es algo que pasó en este 2018. Pero llama la atención en que se registraron 12 muertes más por accidentes de tránsito en Cali en 2018 frente a 2017. Entonces, el primer aspecto es ese. Disminuyó el número de accidentes de tránsito, pero el número de muertes por accidentes de tránsito aumentó. Ahora, en infracciones de tránsito la cosa es al revés. Aumentaron el número de infracciones de tránsito en la ciudad, principalmente por conducir en pico y placa y llama la atención un tema que es el tema de aquellos de infracciones de tránsito por exceso de velocidad a la cual se registró un incremento cercano al 83%. El sistema de transporte masivo mío sigue siendo el de mayor demanda, pero en comparación con años anteriores hay una disminución en la utilización de este servicio, es decir, usuarios que han migrado a otras alternativas de movilidad.